Él ayudaba a los niños con cáncer. Ya pasó un año. Recordemos que el actor y cantante Julián Figueroa falleció a los 28 años a causa de un infarto. Ahora, al cumplirse un año de su partida, salen a la luz ciertos detalles que antes no se conocían. El hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián siempre estuvo envuelto en diversas polémicas. Resulta que Figueroa enfrentó varios problemas, tanto familiares como amorosos. Así como lo oyes, las redes sociales estallaron cuando se viralizaron una serie de imágenes comprometedoras. Todos quedaron sorprendidos. Julián fue captado en una situación muy comprometedora con una misteriosa mujer. ¿Qué sucedió exactamente? Resulta que Julián fue visto compartiendo momentos íntimos con esta mujer. Incluso se atrevieron a darse un apasionado beso. Pero eso no es todo. La pareja fue vista juntos hasta fuera del lugar. Una situación increíble. A pesar de que existían pruebas que confirmaban lo obvio, Julián Figueroa lo negó ganándose la crítica de las personas que no apoyan las infidelidades. El cantante no solo tuvo problemas en su relación, sino también con sus hermanos. Así como lo oyes, la trama de desencuentros y distancias entre los hermanos Figueroa ha mantenido a todos al borde de sus asientos. ¿Pero qué pasó entre los hermanos? Aunque en un principio se hablaba de una buena relación entre los tres hijos del fallecido Joan Sebastián, los últimos años han dejado ver grietas profundas en su vínculo. Sin duda, Julián se vio envuelto en desplantes y distancias por parte de su hermano José Manuel, evidenciando un distanciamiento que muchos no esperaban. Es así como los desaires públicos no tardaron en salir a la luz. El colmo fue cuando José Manuel se refirió a Julián como hermanastro durante una conferencia de prensa. La reacción de Julián fue comprensible. ¿Quién no se sentiría herido después de semejante menosprecio? Los hermanos estaban en malos términos, pues sí. Y es que la herencia de su padre habría originado grandes disputas. Esto dejó a todos boquiabiertos. La verdad salió a la luz según los reportes. La relación entre los hermanos no pasaba por su mejor momento. Julián reveló en su momento que tuvo que bloquear a su hermana en redes sociales. Algo totalmente sorprendente. Y todo esto lo trajo la batalla por la herencia. Y es que Julián ha expresado su descontento con la distribución de los bienes de su padre. Así como lo oyen. Sin embargo, Julián aclaró que ninguno de ellos ha recibido parte de la herencia, ya que su padre les había transferido las propiedades mientras aún estaba con vida. ¿Pero qué hay de José Manuel en todo esto? El drama familiar se extiende. Aunque Julián reconoció que su relación con José Manuel no era la mejor, dejó claro que siempre iba a estar ahí cuando su hermano lo necesite. Bueno, estas polémicas se revivieron después del primer año del fallecimiento del cantante. Ahora Maribel Guardia, en una entrevista reciente, compartió con los medios la última petición que Julián le hizo antes de partir. Prepárate para llorar. Resulta que Julián le pidió a su madre que cuidara de su hijo en caso de que él ya no estuviera presente. Una solicitud cargada de amor que Maribel aceptó sin saber que un día se convertiría en una promesa cumplida. Sin duda, una petición muy triste. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué opinas sobre la última petición de Julián? ¿Por qué crees que estuvo envuelto en tantas polémicas? Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver a Laura Bozzo abandonando Masterchef. ¿Por qué no duran los proyectos? Te sorprenderé a escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Lo que te perdiste son las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.